¿Qué es Gastón? Pero Gastón, exactamente, hace esos restaurantes, los administra, trabaja en esos restaurantes. Él ha creado una empresa, no le voy a decir el nombre de la empresa, pero creó una empresa que lo que crea es conceptos. Entonces tienen un equipo de cocineros, artistas, arquitectos, diseñadores y gente de marketing, y dicen, a ver, vamos a entrar al mercado de las parrillas. Pero el Perú, ¿qué es bueno? El Perú es bueno en el anticuchos. Entonces vamos a darle un enfoque anticuchero, panchita. Vamos a hacer una cevichería que sea gourmet, pero a la vez que tenga todavía el estilo de barrio, de guarique, la mar. Entonces, ¿el link es bueno? En crear. Él es bueno en crear. También es bueno porque tiene una marca. Entonces, desarrolla un concepto, hace todo un modelo, y lo que hace es, busca sociedades o los franquicias. Entonces, viene otro inversionista, pone el capital, o inclusive pone uno que otro cocinero, digamos, jefe de cocina, pero lo demás se encarga en la otra empresa. ¿Te imaginas administrar 24 o 30 restaurantes? Sería imposible. Perderías calidad. Dedícate a lo que más sabes. En este caso, a crear conceptos. Porque eres bueno en eso. Eres un artista. Entonces, dedícate a eso. Sí, es una muy buena idea para empezar. Bien. Y finalmente, justamente el tema de los costos. ¿Ok? Vamos a trabajar ahorita un poco de modelos en Excel, pero vamos a trabajar, vamos a primero hacer algunas definiciones. Algunas definiciones y algunos consejos. En el caso tuyo de cofisiones de polos, yo he visto que casi toda industria de capacitaciones, de juguerías, de otras ramas, siempre tienen una feria, pero de proveedores para esas empresas. Hay ferias de proveedores para ferreterías, para bodegas. Expo Textil, por ejemplo, es una feria para las empresas de confecciones. Y yo pienso de que una forma de diferenciarse también es con costos. Teniendo el mejor equipo, la mejor calidad y justamente ver las novedades en este tipo de ferias. Hay páginas como, por ejemplo, portalferias.com, es una de ellas, que ofrece el calendario de todas las ferias para proveedores. Es bueno que ustedes vayan para que conozcan las novedades de su industria y de esa manera estén a la vanguardia. También es bueno, es una recomendación, usualmente estas empresas también tienen directorio de proveedores. Entonces, es que también ustedes podrían comprar. Es opcional, pero la mayoría de los que somos emprendedores, en realidad no somos hacedores. Digamos, yo creo que es un restaurante, pero no sé nada de cocina. No importa, creo el concepto. Pero a veces, para poder controlar o entender el mecanismo, serían, bueno, ciertos conocimientos básicos. En tu caso sí lo sabes, pero de repente puede llevar un curso técnico, no para hacerse, no para dirigir. Y a veces en esos cursos técnicos, ¿qué consigue? Consigue colaboradores para el negocio. Entonces, también una pequeña sugerencia. Si hubiera la oportunidad, ubica en el Perú, si hay gremios, asociaciones, grupos, consorcios del giro de tu negocio. Sí, ahorita le explico un momento, por favor. Justamente, buscar siempre algún grupo de asociaciones de ferreteros, asociaciones de exportadores, de textiles. ¿Por qué? Porque con ellos, como alguien dice, tenga a tus enemigos cerca y a tus enemigos más cerca. No son tus enemigos realmente, pero saber lo que están haciendo los competidores es bueno para que tú puedas innovar. De repente puedes trabajar el modelo de consorcio, lo podemos ver en la asesoría, y muchas empresas, tú podrías crear un consorcio con las otras empresas productoras y ser la empresa que hace la exportación. Y eso se trabaja justamente aquí. ¿Correcto? Una de las alumnas me preguntó en el descanso un tema, el tema de ferias. Es un tema un poco, no tanto de la clase, pero igual me gustaría darle a la página. Para los que vamos a exportar o hacer negocios y queremos buscar clientes, básicamente es para exportación. Están en lo que se conoce como ferias comerciales. Esas ferias comerciales las puedes encontrar en esta página, CISEX. S-I-I-C-E-X. CISEX. Tienen ferias comerciales al año, tienen un calendario, inclusive por acá, en donde salen todas las ferias, por acá, en función de buscar, te salen todas las ferias del año. Es como una, bueno, por ahí estará. CISEX, por si acaso, para, para, esa es la página. Bien. Ok. Entonces, en la asesoría, para la asesoría me gustaría que me haga algún diagrama de su negocio. Yo les voy a pasar algunos manuales de diagramas de procesos, que se llaman flujogramas en realidad, que tienen unos simbolitos usualmente. Básicamente, para, para ver el proceso de venta del producto, o el proceso de producción. Tú que estas asociaciones generarías, de hecho, seguramente lo manejas bastante bien. Una forma también de diferenciarse, es que el producto sea homógeno siempre. Si yo vendo una hamburguesa, después de tres meses, sea la misma calidad, en otro local la misma calidad. Tú quieres, de repente, hacer una franquicia, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre? ¿Me repites? Gotam. Gotam. Entonces, ese negocio de venta de comida hindú, fast food, digamos, ¿no? Porque es un poco al paso. Es un modelo potencial para la micro franquicia. O sea, es genial. Inclusive, ahorita está de moda, en la Cámara de Perón de Franquicias, buscar negocios que puedan ser con inversiones pequeñas de 5 mil, 10 mil dólares. Se le conoce como micro franquicias. Pero para ello, las empresas que hacen el sistema de franquicias te piden de que tengas manual de procedimiento de todo. Pero de todo, para que el producto sea igualito, ¿no? Te ponen el diagrama, inclusive, de cómo, ni siquiera preparas, sino cómo ensamblar la hamburguesa. Pones por acá la corona, o sea, la parte de arriba del pan, la base, y tienes segundos y tiempos para poner cada uno de los complementos. Y luego, ¡plup! Lo ensamblas. Entonces, inclusive, inclusive a ese detalle, llegan a ese tipo de empresas, franquicias, justamente para que el producto sea de calidad. Pero digamos que eso ya es, digamos, para más adelante, ¿no? Hay modelos para negocios por internet. Si ustedes quieren vender este curso en línea, hay todo un sistema de e-learning que pueden aprender. Se le conoce en inglés como Learning Management Systems. Y hay una plataforma que es gratuita, que te la pueden instalar en un programador, en tu página web, que podría ser un buen complemento para su negocio. Se llama Moodle. De repente lo han escuchado. ¿Qué es Moodle? Moodle es un, vamos a decirlo, es una plantilla de una página web gratis, pero que está diseñado para que crees cursos en línea. Entonces hay que descargar la plantilla. Obviamente eso tiene que trabajarte en un programador y te crea una plataforma para que puedas poner tus cursos, tus clases, los videos, el material, etcétera. A esos sistemas de contenido de cursos se les conoce como Learning Management System. Son sistemas de gestión de aprendizaje o LMSS. Moodle es uno gratuito. Nosotros usamos otro que es Wordpress por un tema de que nos da más flexibilidad. Y muchos de ustedes en la clase seguramente tienen acceso a la intranet. Que se está de acá. Y esta se trabaja en Wordpress y unos sistemas justamente que también te permiten cursos en línea. Entonces se puede trabajar. Pero igual les dejo el tema de Moodle para en caso lo quieran hacer más adelante. Moodle es el tema de Moodle. Moodle es el tema de Moodle. Moodle es el tema de Moodle.